Buenas tardes a todos. Soy Lilian Sánchez, soy miembro de la Iglesia de San Patricio desde ya hace 19 años. Nací en Colombia. Crecí en un hogar católico lleno de mucha fe hacia el Señor, donde mis padres, junto a mis 10 hermanos, participamos de una vida activa en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes en Cali, donde recibí incluso mis sacramentos. Recuerdo que desde muy niña veía al Señor en muchas personas a las que conocía, y lo veía todos los días en mi casa, pues mis padres, a pesar de que no tenían mucho, compartían el pan con otras personas más necesitadas. Mis padres nos inculcaron la oración de acción de gracias en todo momento. En la mañana levantarlos, antes de comer los alimentos, antes de acostarnos por las noches, recuerdo que nos arrodillamos a darle gracias al Señor por el día. Los domingos íbamos a misa con nuestras mejores ropas y guardábamos los días santos de obligación. Algo muy importante, y en lo que siempre hago hincapié, que he compartido con muchas personas y ahora con ustedes, es que mi mamá siempre nos inculcó el amor a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, y esto es el don del temor de Dios. Y a consecuencia de esto tan bonito, es lo que me ha dado mucho valor para seguir creciendo y fortaleciendo mi fe aquí en los Estados Unidos, donde es muy difícil conservar nuestra fe católica. En 1978 conocí a Waddington, con quien me casé por la Iglesia Católica dos años más tarde, y tuvimos seis maravillosos hijos. En 1981 emigramos a los Estados Unidos. Él ingresó al servicio activo de las Fuerzas Armadas de este país. Cada vez que nos daban órdenes de mudarnos, lo primero que mi esposo me pedía, era que buscara una iglesia católica del lugar, para que comenzáramos a ir a la misa, y llevar a nuestros hijos a su formación de fe. Esto nos fortaleció mucho a los dos como pareja, pues toda nuestra familia estaba lejos, y nosotros nos llegamos a encontrar muy solos en países que no conocíamos. También les dio a nuestros hijos estabilidad familiar, por estar siempre unidos en Cristo. En 1994 perdí a mi esposo en el accidente aéreo de la antigua base de la Fuerza Aérea de Pope, en Fort Bragg, junto a otros 23 soldados. De la mañana a la noche me quedé sola con mis hijos pequeños, y llegué a pensar que no iba a poder salir adelante. El Señor, mi Dios, fue en ese momento, y aún lo es, mi apoyo y mi refugio más grande. Mi fe tan grande y mi amor por el Señor, han hecho que durante estos 39 años, haya seguido adelante, enseñando y transmitiendo a mis hijos, la fe católica, y las tradiciones de nuestra iglesia, formándolos en la fe, con la esperanza que ellos así lo transmitan a sus hijos. Desde muy niña he escuchado la voz del Señor, por eso le sirvo en lo que pueda en la iglesia. El Señor un día me dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, extranjero y me hospedaste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a ver. Y esto lo he hecho, porque Él me ha dicho que cuando lo haga, a cada uno de estos hermanos míos, más pequeños, a mí me lo hiciste. Siguiendo este llamado, hace 17 años, organizé y creé un grupo en la parroquia, tal vez algunos de ustedes lo habrán escuchado, Cristo, imagen de Dios. Aún hoy en día, participo activamente, junto con un grupo fabuloso de personas, que ofrecen su tiempo, talento y amor al prójimo, todos los domingos después de misa, llevando alimento y cobijo, a los más necesitados de nuestra parroquia, en fe y vio. Soy ministro activo del Ministerio de Sanidad, San Camilos. Este ministerio visita a los enfermos, y los confinados al hogar, les lleva la palabra de Dios, y la Sagrada Comunión. Como ya se han dado cuenta, soy miembro activo del Coro Hispano, en la parroquia. También colaboro activamente, con el Grupo Carismático de Oración, y formo parte del Comité Coordinador Hispano. Y sirvo al Señor, y a mi iglesia, en lo que me puedan necesitar. Todo esto me ayuda a cumplir parte del pedido, que Dios me ha hecho años atrás. Todos tenemos talentos, y todos, y dones que podemos dar al Señor. Y no necesitamos tener estudios teológicos, para servir en la iglesia, al pueblo de Dios. Solo necesitamos tener el amor verdadero, y el tiempo, para ofrecer nuestros servicios, y ser verdaderos discípulos de Jesús, y vivir el Evangelio en nuestras vidas. Ya luego, nuestro Padre Celestial, se encargará de darnos las fuerzas necesarias, a través del Espíritu Santo, para llevar adelante el plan, que Él haya dispuesto para nosotros, ya que nosotros somos sus instrumentos, pues Él se hará cargo del resto. Muchas gracias a todos, por su atención. Sigamos regando la semilla, que hemos sembrado en nuestros hijos, para que siempre, haya cosecha buena. Gracias a los sacerdotes y diáconos, de nuestra iglesia, que apoyan los dones del Espíritu Santo, para que la gracia y el fruto del Espíritu, puedan seguir creciendo en cada uno de nosotros, y estar al servicio del Pueblo de Dios. Gracias a todos ustedes, al tiempo, talento y tesoro, en que el día a día, apoyan a nuestra parroquia de San Patricio, y que Dios los bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.